¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y os traigo la nueva Disfrutabox. Bueno, pues este es el tarjetón, curso del 18 y como podéis imaginar lo que significa, lo que nos quiere decir el equipo de Disfrutabox es que se han acabado las vacaciones, en general a la mayoría de las personas y ya empezamos septiembre pues con toda la rutina digamos que cada uno lleva, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, etc, 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 pero que ellos con sus productos pues nos lo hacen todo mucho más fácil, ¿vale? Y en eso estoy de acuerdo porque si veis mis vídeos y me seguís por aquí y eso os dais cuenta de que cada vez que traen algo que es para llevar, a mí me encanta porque me encanta llevarme cosas cómodas que se metan en el bolso para tomar por ahí, ¿no? Para el trabajo por ejemplo, que me viene súper súper bien. Bueno, pues en este caso nos han incluido varias de esas cosas que nos podemos llevar donde queramos, no solamente al colegio o al trabajo, sino si nos vamos de picnic, de excursión, no sé, a la playa, que aún quedan días estupendos. Así que bueno, vamos a empezar con todo lo que nos trae. Empezamos con el producto de cosmética, maquillaje, etc, 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 que nos trae. Bueno, en este caso es para el pelo y bueno, la marca Iroha Nachiu, ya la he incluido varias ocasiones, es una marca muy buena realmente, sus productos son muy buenos y unas mascarillas para la piel estupenda, también para las manos, para los pies y en este caso nos traen una mascarilla para el cabello que es como un gorro térmico que lo que nos hace es hidratar muchísimo nuestro pelo y bueno, tiene aceite de argan, tiene un montón de componentes que nos ayudan a tener un pelo súper bonito. Así que me ha encantado esta mascarilla, nos dice que es de un tratamiento, un tratamiento, vamos, que es de un solo uso y su precio es de 7,95. Así que esto pues cuando lo pruebe ya os contaré qué tal, es como un gorrito, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Con todos esos componentes que nos ayudan a reparar nuestro cabello, que es para lo que sirve, digamos, esta mascarilla capilar. Genial. Ahora tenemos una bebida ecológica de arroz con plátano y fresa, que es esta de aquí y cuesta 0,80 de Costa Eco y nos dicen que no tiene lactosa, que no tiene gluten, además baja, es, a ver que os la enseñe, tiene bajo contenido en grasa y también está indicado, bueno, está indicado para todo el mundo, pero también para los más pequeñitos y lo que hacen es, por ejemplo, pues poner una mascota así graciosa, en este caso creo que es un zorrito, ¿no? Genial, pues como os digo, esto se lleva a todas partes y viene súper bien, además como digo es ecológica y al no contener pues lactosa, gluten, etc., pues hay muchísima gente que la podemos consumir, así que estupendo. Pasamos a este producto seguro que lo conoces, que es el Ya te como, que siempre lo digo, me parece súper curioso el nombre y muy acertado, por cierto, y nos van, digamos, van sacando diferentes sabores, es edición limitada, así que lo ponen por ahí, si queréis probarlo, daos prisa, es de los cuatro quesos, estos pideos orientales que se hacen en tres minutos, que son súper cómodos de hacer, si tenemos prisa pues nada, lo hacemos, ya digo en tres minutos y ya tenemos nuestra comida de gallina blanca y cuesta 1,10, os digo los cuatro quesos que van incluidos aquí en el sabor, queso camembert, abarti, masdam, que ese sí que no lo conocía, y queso azul, así que si sois amantes del queso, esta es nuestra receta de Ya te como. Otra cosita que nos podemos llevar para, pues eso, no como decía, ¿no? Fuera de casa son estas barritas de avena y miel, se llaman barritas crunchy de avena y miel y es de la marca Nachi Bali, creo que en alguna ocasión la han, la he nombrado en este, en la disfrutabox, pero no lo tengo muy claro, su precio es de 2,25 y no lleva colorantes ni conservantes y es avena 100% integral, para cuidarnos viene súper bien, a ver, y además no lleva lactosa, que lo estaba leyendo por aquí, ¿vale? O sea, genial. Bueno, esto que ya digo siempre viene súper súper bien, son las rattlers que nos han incluido en la caja este mes, yo tomo rattlers realmente, o sea, que esta es para mí, cuando hay cerveza pues se la dejo a mi marido, pero cuando hay rattlers esto es para mí, así que en cuanto os haga las fotos, van para la nevera, para tenerlas bien fresquitas, y estas además son 0% alcohol, que yo también lo prefiero, ya sabéis que las rattlers son cervezas con limón natural, sí, zumo natural de limón, digo no me quiero equivocar, están riquísimas, su precio es de 0,62 cada una, 1,24. Trubia, Trubia, Trubia de Ipac, ¿pone? Do Ipac. Vale, pues este paquetito también vino en otra disfrutabox y me encantó, yo la verdad es que azúcar blanco ya no consumo, lo que hago es utilizar el azúcar moreno a poder ser de herbolisterías, porque tengo ciertas dudas de que el azúcar moreno de, no sé, de supermercados, de mercadona, no lo sé, me dame la sensación que no es azúcar moreno puro, así que intento, ya digo, azúcar moreno de herbolisterías, y si no, pues este tipo de productos derivados de la stevia, que me deja mucho más tranquila y que me gusta muchísimo más, además endulza súper bien, y este dispensador de aquí va genial, genial, para aplicarnos, bueno, para ponernos la dosis que necesitemos o que queramos, no sé si os he dicho el precio, pero son 4 euros y nos dice que se elabora con la parte más sabrosa de la hoja de la stevia, así que muy bien. Producto que me ha sorprendido, este Nescafé, este Nescafé resulta que es un Nescafé que también nos lo podemos llevar, pero no sé si son sobrecitos, entiendo yo, bueno, ya os haré la foto mejor, no iban gluten, genial, y ¿por qué os decía que me ha sorprendido? Ah, sí, 10 sobres, vale, porque es café con leche para llevar, es decir, siempre he visto sobres de café, solamente de café, y luego si querías, pues te echabas la leche tú, o los tarritos estos, como se llamen, ¿no?, de leche que podías añadirle, etcétera, pero parece ser que estos ya van con todo lo necesario para tomarte un café con leche además, y azúcar, va todo incluido, entonces dice que solamente necesitamos agua, y yo por ejemplo para mi trabajo, para tenerlo en clase, cuando tenga 5 minutos libres, si puede ser, pues me lo preparo en un momentito y ya lo tengo, así que me parece una idea estupenda, y su precio es de 2,50, es de Nescafé, lógicamente, no sé si os lo he dicho, creo que sí, porque empiezo a hablar, a hablar, a hablar, y ya no me acuerdo, otra cosa para llevar que me ha encantado es esto, que son manzanitas de chocolate, que se llaman Pick Up, y la marca es, no lo voy a saber decir, Valslen, no sé si la veis ahí, y es un snack, pues eso, para llevarlo a donde queramos, y dice que la tableta de chocolate con leche lleva un 45%, supongo que de chocolate con leche, y nada, que está genial para llevarlos, las noto por aquí, vale, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 galletas de estas, que me parece que están muy bien, y su precio es de 1,79, y ahora os voy a enseñar esto que es graciosísimo, son unos, ¿cómo lo llaman aquí? Snack cremoso, vale, son unos snacks cremosos, que son de la marca Rana K, lo mismo, no sé si lo voy a decir bien, a ver si lo veis ahí, vale, y nos han incluido 3 variedades, almendra, té matcha, y café, vale, entonces lo que nos dice evidentemente por el formato, es que nos lo podemos llevar donde queramos, y que bueno, que con el de coffee, lo que nos mantiene naturalmente despiertos, de la manera natural, le almedece que sabe a almendra, y está riquísimo, y el té matcha, pues que es una manera diferente de tomar té matcha, vale, en un snack cremoso, no sé si dice algo así más interesante, vale, sí, 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 yo digo, sabía que os quería decir algo, resulta que no añaden azúcar, porque dice que el toque dulce lo aporta el dátil ecológico, que me parece que es un dato importante, y otra cosa importante, es que durante los meses de septiembre y octubre, si compráis en su web, que es ranakeyplus.com, que os lo dejaré por aquí o en la cajita de información, tienen en su tienda online, como os digo, una promoción del 2x1, es decir, que lo que compréis os lo duplican, digamos, vale, o sea que está súper bien, o sea que ir a aprovechar, porque esto tiene muy buena pinta, y bueno, hasta aquí la disfruta de este mes, pues, como ya sabéis, a mí me encanta, yo creo que vale muchísimo la pena, y os aseguro que, digamos, que emociona muchísimo recibirla, os cuento así una anécdota rapidita, y ya os dejo, cuando yo la recibo en el trabajo, y el otro día estaba saliendo ya, y resulta que venía el repartidor, y yo vi ahí la disfrutabox, y estaba hablando con una compañera en la puerta, y entró el chico con su disfrutabox, bueno, con mi disfrutabox, y nada, para que le firmara la consejera o tal, y así lo hacemos. Y nada, en cuanto lo vi pasar, y no pude evitarlo, ya digo, estaba hablando con una compañera y tal, no pude evitarlo, y yo, uy, 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 digo, espera, 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 digo, que eso es para mí. Y el chico se reía, ¿no? Bueno, porque, a ver, de verdad, o sea, probadlo, es que da mucha emoción, y luego, a ver qué contiene este mes, a ver con qué nos sorprende, está súper bien, súper bien. Bueno, recordad que también os dejaré toda la información en el blog, para que veáis las fotos, la descripción y mis opiniones, y seguidme por mis redes sociales, que también hablo de esto, de otras cosas y tal, y bueno, si hay algo que me destaca mucho también lo digo. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo, un besito para todos y para todas, por cierto que me voy con unas compis, ya os hablaré también de eso, no, 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 no.